¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Inmortality que acaba de entrar en el Xbox Game Pass. Ya sabéis los que me conocéis que me encanta la historia narrativa y esta tiene muy buena pinta porque además creo que la protagonista, si no me confundo, es la de Gambito de Dama, ¿vale? Sí, la serie que se hizo viral con el ajedrez, ¿vale? Advertencia, las películas de Marisa & Marcel se presentan sin editar y son un reflejo de la costumbre de su época. Se recomienda al público que revise el aviso de contenido que encuentran en el menú principal para ver una descripción del contenido potencialmente ofensivo. A mí me da igual, pero tener cuidado. Hostia, cada vez que muevo, cada vez que muevo, se mueve y se acerca. ¿Idioma? ¿Español-Latinoamérica? No, ¡español-español! ¿Subtítulos? Sí, eliminar progreso, sonido, música... Vale, pues vamos al lío. Empezamos. Inmortality, Marisa & Marcel, la reservación interactiva de tres películas. Tengo curiosidad a ver qué es lo que nos presenta Inmortality. Los fragmentos del metraje restaurado de la carrera de Marisa & Marcel aparecen en este mosaico, para acercarlo a alejar. Deslízate por el mosaico. Pursa para seleccionar el fragmento del metraje para reproducirlo. ¿Qué? Invega el metraje. Pursa... ¿Qué? Invega el metraje. Pursa... ¿Qué? Esta restauración interactiva emula las moviolas que se habían usado para revisar este metraje original. Inclina para explorar el metraje. Desliza para girar la película en la dirección. Pursa para... ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡Es loco! Esta nueva función de concordancia te ayudará a navegar por el metraje y organizarlo. Pursa el metraje y pulsa ahí para entrar en modo imagen. ¿Cuál? ¿Qué? 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 Qué paranoia, tío, el juego en verdad Holy Honey Oh, esto es un poquito Es muy raro, tío, una vez me follé un poli Hombre, 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 hombre Te gusta los degenerados, y yo me encanta No, no, no necesito un wire, tengo un notepad Oh, try to tell What? We hate cops Ok, so, Franny, ¿crees que fue la noche de la noche? Oh, sí, tuvimos una gran fiesta ¿La noche? ¿Cuándo fue la noche? Ella se quedó aquí, en el tercer sofá Ahí, y, naked Como dié el otro al mundo ¿Tienes fotos a la noche? Es un poco turbia la película, la hecha interactiva Ya estoy bastante incómodo, dice Vamos a ir moviéndonos, tío Es algo sexual, tío, esta película es como porno, ¿no? ¿Crees que podrás encontrar una conexión con el personaje? ¿Con Goodman? Sí, seguro Porque Goodman es... Bueno, Goodman es la persona que está viviendo Pero supongo que tú eres más familiar con el rol de la traducción Mira, puedo decir Quiero hacer esta película porque quería hacer algo un poco diferente Como si no muestro el otro lado, me envío a todo el estudio Y si está en el camino, no quiero hacer la ética histórica Quiero llegar a esta nueva onda Es un poco raro, no sé qué tengo que hacer realmente Me está pareciendo un poco a 20 Minutes Lo que piensas, no sé ¿Qué tal lo que piensas, no sé? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, no sé? ¿Qué piensas, no sé? No sé, qué piensas, no sé… ¿Qué pasa? Vamos a ver el libro de contabilidad What the fuck What the hell What the hell What the fuck ¿Qué coño es este puto juego, tío? ¿Qué es este puto juego, hermano? ¡Qué rayada! ¿Qué es este puto juego, tío? Mira el protagonista de The Walking Dead, no, en verdad broma Realmente estoy dándole en plan, estoy dándole en plan random Pero no sé qué tengo que hacer, tío, me está pasando como en el 12 minutes, estoy súper rayado Voy a ver el gato Un trofeo, si pudiera Un trofeo No animal wear hammer No, 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 ¿qué tal? Oh, me too. Cristina Campbell, thought you had a change. I did, I just didn't update my license yet. You're younger than me too. Gary was wrong about us being long lost twins. So, I'll feed the cat. Right, so we've got our food all set up over here. Just one scoop in the morning and one at night. I'd like to have a little water mixed in if you have a can open. I can show you how to run. I'm going to see the pistol. I imagine I have to go out of here. I'm going to go out of here, man. Look at your trophy. Hey, I think we need to take a break. No, 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 no. No, she gasps, scrambles around, reaches, the golden mic is still under the bed. Hand reach in there and mic. Did you kill her? Why do you fucking care? No, I didn't... No, I don't know. No, it's... It's... I'm back at the beginning. What the fuck? And I don't know. I don't know what's going on. It's... 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 It's crazy. no entiendo tío absolutamente nada voy a seguir con esta rama de caras de la chica a ver a donde llegamos este es el casting ¿no? y aquí podríamos picar en otra persona vamos a seguir con la chica ya os digo vamos a ver qué sucede no tengo ni idea tío cinematógrafo 50 únicas imágenes voy a seguir con ella shit la ha cortado podríamos cambiar de chica pero voy a seguir con la misma vale ya creo que es la misma hay esferas que se van atrás aquí en el estudio vale y aquí no puedo no estoy entendiendo nada tío el mosaico de las imágenes permite recopilar y gratificar las imágenes secas de la película de marcel para cambiar entre el mosaico de películas y el de imágenes fin del tutorial he tenido un accesorio para esperar y disfrutar del proyecto de restauración what the fuck es como si tuviera que ir cogiendo de cada escena todas y cada una de las cosas que viera tío es una auténtica logura tío y hago yo lo que yo quiera ¿no? y yo soy el que la preparo no lo entiendo la verdad gente vamos a dejarla por aquí me parece una auténtica locura un juego un poco raro que no lleva a una explicación muy medianamente lógica le voy a dar otra vez para atrás por si la puedo marcar como favorita no entiendo absolutamente nada gente así que vamos a ver por aquí mi primera impresión la verdad que esperaba otra cosa pero están intentando innovar están intentando innovar y yo creo que al final un juego que no termina de explicarlo bien o no sabemos lo que tenemos que hacer no termina de convencer a la gente a mí la verdad que a mí me gusta mucho la historia narrativa pero está en concreto no sé qué tengo que hacer he terminado el tutorial de que no sé qué tengo que hacer así que bueno vamos a dar por aquí mortality ha entrado en el esbojín pa por si queréis probarlo y espero que os haya gustado si os ha gustado dejarla que comparte con suscribirte que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós y y y y y y y y y